para COVID, eso es importante. Vamos a estar dando todas las dosis, o sea que si hay una persona que necesita tanto empezar el esquema de vacunación como completarlo porque le falta alguna dosis, puede acercarse a recibirla. Y bueno, en realidad la novedad en esta etapa es que empezamos con la quinta dosis de refuerzo. Entonces, la priorización en esta etapa es a las personas mayores de 80 años y a las personas inmunodeprimidas. Las personas inmunodeprimidas están recibiendo la quinta o la sexta dosis, depende de la situación. Y bueno, y también en esta etapa, además de los mayores de 80, hay personas mayores de 50 que pueden llegar a estar habilitadas también para recibir la quinta dosis, si han pasado más de seis meses de la última dosis que se recibió y si no ha tenido COVID en el último tiempo. Bueno, ahí hay una serie de situaciones, por lo tanto, si alguien tiene dudas, puede acercarse que en el sistema informático nos dice si está habilitado o no para esa quinta dosis. Así que bueno, vamos a estar todos los lunes de enero esperando a todos y todas. No se precisa nada más que acercarse, no hay necesidad de agenda. Nos acercamos con la cédula de identidad o un documento extranjero.